Y si nos queman las alas, ¿cómo queremos volar? Y si empeñan tu riqueza, ¿cómo quieres tener pan? Y si nos dejan la brisa, por imposible deudar Y si sientes que te asfixian, ¿cómo logras respirar? Y si te cruzas de brazos, ¿qué lucha vas a ganar? Y si vigilan tus pasos, ¿dónde está la libertad? Junto a tu casa, tu amor y tu raza, está el bienestar Junto a tus hijos, le ha ganado tu patria, que no las exploten más Junto a tu casa, tu amor y tu raza, está el bienestar Junto a tus hijos, le ha ganado tu patria, que no las exploten más Y si nos queman las alas, ¿cómo queremos volar? Y si empeñan tus riquezas, ¿cómo quieres tener pan? Y si nos dejan la brisa, por imposible deudar Y si sientes que te asfixian, ¿cómo logras respirar? Y si te cruzas de brazos, ¿qué lucha vas a ganar? Y si vigilan tus pasos, ¿dónde está la libertad? Junto a tu casa, tu amor y tu raza, está el bienestar Junto a tus hijos, le ha ganado tu patria, que no las exploten más Junto a tu casa, tu amor y tu raza, está el bienestar Junto a tus hijos, le ha ganado tu patria, que no las exploten más Junto a tus hijos, le ha ganado tu patria, que no las exploten más Junto a tus hijos, le ha ganado tu paz Junto a tus hijos, le ha ganado tu patria, que no las exploten más Junto a tus hijos, le ha ganado tu patria, que no las exploten power Junto a tus hijos, si la SPEAKER, va a tu policial 싱retar Junto a tus hijos, le ha ganado tuikum кажется